Las temporadas de teatro que se realizan todos los años resulta un medidor para categorizar al movimiento de artistas aficionados y luego incorporar a este movimiento en la programación cultural de los territorios y poblados. Hoy tomamos como referencia al panorama de teatro efectuado en el municipio Ranchuelo. El cual estuvo dividido en dos partes, la primera se realizó en La Esperanza, donde pudimos constatar allí el movimiento de artistas aficionados. La segunda parte se realiza en el poblado de San Juan de Logiera. Allí pudimos hacer un homenaje a Vitalia Reyes, que a más de sus 94 años de edad, no supo deleitar con su declamación. Una salmantina de rubios, cabellos y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con su rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que la metan a cielo. Además de las jornadas, hubo encuentros e intercambios de experiencias, tanto para los instructores de la Brigada José Martí como para los más experimentados de las casas de cultura, evidenciando la labor cotidiana que realizan en las escuelas, centros de trabajo e instituciones culturales. De este Villaclara, Hilda Cárdenas Conledo, Canal Cubano de Noticias. ¡Oh, Dios mío! ¡Que son hombres!